Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. ¿Qué es el 7 de octubre de 2023? El conflicto bélico, uno de los más largos de la historia, que data de 1947, ha llegado hasta los tribunales internacionales. Sudáfrica elevó la denuncia contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, acusando a la nación por genocidio a causa de la guerra en Gaza, que ya cobra más de 25.000 víctimas mortales. El 11 de enero iniciaron las audiencias. El equipo legal sudafricano acusó a las autoridades israelíes de propiciar de forma deliberada y calculada condiciones que cobran vidas en el enclave, daños físicos y destrucción. Y en medio de ese conflicto, el estado de Nicaragua ha querido tomar protagonismo y ser juez y parte. Como una muestra de su incesante cinismo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, metiendo bajo la alfombra las acusaciones de crímenes de lesa humanidad impuestas por la ONU contra su gobierno, solicitó a la entidad judicial ser parte acusadora contra Israel. En un comunicado difundido por los medios propagandistas, la pareja gobernante anunció que pidió al organismo legal una autorización para intervenir en el caso incoado por Sudáfrica contra Israel, relacionado a la aplicación de la Convención para la Prevención y la sanción del delito de genocidio en territorio palestino. La nota de prensa del oficialismo detalla que el régimen de Nicaragua pide a la SIC participar como estado en el proceso judicial y además gozar con todas las implicaciones legales derivadas del fallo del tribunal. Los Ortega Murillo hacen esta proposición con desvergüenza a la entidad internacional después de ser acusados por organismos humanitarios e internacionales, así como defensores de derechos humanos como autores de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo nicaragüense en el marco de las protestas sociales de abril de 2018. Hablamos según esa entidad de la ONU de violaciones generalizadas y sistemáticas por motivos políticos que incluyen, ponga atención, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas físicas y sexuales consistentes en golpes, palizas, violación, desnudez forzada, aplicación de descargas eléctricas en los genitales, quemaduras con ácido o arrancamiento de uñas. Mientras se compromete en nombre de su gobierno rojinegro a hacer justicia por las víctimas de la guerra entre las naciones del Medio Oriente, la dictadura orteguista continúa con la persecución religiosa, mantiene a un centenar de personas presas políticas en sus cárceles insalubres, cierra cualquier ONG que considere peligrosa o quiera desaparecer y destierra a sus ciudadanos. Otra nota de prensa oficialista publicada el 19 de enero destaca que el régimen sandinista mantiene un firme compromiso con el Estado de Derecho a nivel internacional y la solución pacífica de las controversias entre los países, afirmación que se desdice con las acciones del matrimonio presidencial, que contrasta con la decisión del régimen orteguista de retirar a Nicaragua de la Organización de Estados Americanos como una manera de rechazar los llamados Nicaragua, su pueblo y su gobierno de reconciliación y unidad nacional quedan desligados, desvinculados de esa organización injerencista, instrumento de intervención del gobierno unipolar y hegemónico decadente de los Estados Unidos de Norteamérica. La dictadura sostiene que la solicitud de ser incluida como parte del proceso contra Israel es hecha bajo el artículo 62 del Estatuto de la Corte, lo cual implica que de ser autorizada dicha intervención, Nicaragua considera que las acciones emprendidas por Israel constituyen claras violaciones de la Convención contra el Genocidio. Los dictadores Ortega y Murillo pretenden mostrarse ante el mundo como respetuosos y garantes de la vida, mientras en Nicaragua se reclama aún la investigación, enjuiciamiento y condena de los culpables por más de 350 asesinatos durante las protestas sociales de 2018, que se le achacan directamente a la pareja en el poder por haber dado la orden a sus servicios represivos de disparar a matar contra manifestantes desarmados. No puede haber paz sin habernos entregado nuestra justicia, no puede haber paz sin darnos nuestra libertad. Hola, soy Marlin Balmaceda y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos. Régimen de Ortega, acusado de crímenes de lesa humanidad, pide ser parte acusadora contra Israel por genocidio. En esta edición, los analistas consultados catalogan de una verdadera hipocresía de la dictadura orteguista de tratar de esconderse de su fachada de Estado diplomático, mientras reprime a su pueblo. Advierten que esta propuesta podría causar que los Ortega-Murillo aceleren su aislamiento ante la comunidad internacional. El apoyo del régimen orteguista hacia el pueblo de Palestina no es algo nuevo. Durante sus habituales anuncios despertinos, la vicedictadora y vocera gubernamental del régimen orteguista, Rosario Murillo, ha dado lectura a comunicados oficiales que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua ha enviado a su institución homóloga en Israel, con el objetivo de que dicha nación detenga lo que ellos consideran el asedio total impuesto sobre la Franja de Gaza desde octubre de 2023. El panorama de guerra fue descrito por la esposa de Ortega como un caso dramático y terrible que el gobierno ha denunciado tanto. Ese pueblo palestino y esa franja de Gaza que ya estaba bajo un asfixiante bloqueo militar que lleva años. Las operaciones militares de Israel han sido, están siendo ejecutadas con bombardeos masivos contra la población civil. Aunque ignora las más de 350 víctimas mortales que dejaron las protestas sociales de 2018 en Nicaragua y que hasta la fecha no han recibido justicia por las autoridades, Murillo también expresó su preocupación por el número de fallecidos por la guerra, que ha superado ya las 24.100 muertes, donde se incluyen a 10.000 niños asesinados. ¡No es una guerra! ¡Es un perno tibio! ¡Palestino, que viva la lucha del pueblo palestino! El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más destaca que aunque Palestina ha sido el blanco de brutales ataques contra sus habitantes, la guerra empeoró a tal punto de que inocentes israelíes también murieron a manos de grupos terroristas. Con relación a que el régimen Ortega Murillo, la dictadura Ortega Murillo, la familia ha anunciado que se suma a la demanda de Sudáfrica contra Israel por la grave situación que sucede tanto en territorio palestino por la ocupación que hay de parte de Israel, como lo que fue el atentado de Hamas contra población civil en Israel, y consciente de que allá hay una grave realidad, graves violaciones a derechos humanos en ambos territorios donde sufre la población civil, particularmente niñas, mujeres, ancianos, todo lo que ya conocemos y que debe ser motivo de conmoción de la humanidad por los crímenes que se cometen, el anuncio de la dictadura, el anuncio de la dictadura de sumarse a la demanda de Sudáfrica es una expresión de verdadero cinismo, de hipocresía internacional. Cinismo, hipocresía en vivo y a todo color. Sin embargo, Héctor Mayrena, miembro de la directiva de la agrupación política UNAMOS, considera que el régimen es el gobierno menos indicado para hablar de este problema, ya que la falta de atención a sus crímenes inhumanos solo demuestra su desinterés en el bienestar y la seguridad de su propio pueblo. Me parece un acto de verdadera hipocresía de parte de la dictadura de los Ortega Murillo sumarse a esa acusación contra Israel. Y lo es porque guardando las proporciones, la dictadura de los Ortega Murillo, acusada de crímenes de lesa humanidad, pretende lavarse la cara en esta acción contra el Estado de Israel. Obviamente, el Estado de Israel está cometiendo genocidio en la Franja de Gaza, pero no es la dictadura de los Ortega Murillo que controla el Estado de Nicaragua la de los mejores créditos para hacer esa acusación. Cuando ella misma, repito, está acusada de crímenes de lesa humanidad y ha hecho en Nicaragua, ha cometido en Nicaragua una verdadera masacre con cerca de 500 personas asesinadas y miles de presos políticos que han pasado por las cárceles de la dictadura. Ahora mismo hay más de 100 presos políticos. La defensora de derechos humanos, Aide Castillo, también coincide en que la dictadura orteguista no tiene ninguna potestad para acusar a Israel, dado su largo historial de aislamiento internacional y repudio a países que no compartan sus ideales políticos o no son sus aliados comerciales. Indistintamente quien tenga la razón, porque estamos viendo una situación bastante compleja de lo que está sucediendo en Gaza. El régimen Ortega Murillo no tiene ninguna autoridad para personarse ante ningún tribunal internacional. En tanto, ha cometido y está señalado por el grupo de expertos de Naciones Unidas en el contexto del Consejo de Derechos Humanos, por el grupo de expertos interdisciplinarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el MECENI, por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de haber cometido crímenes de lesa humanidad. De manera que también hay que tener en cuenta que este régimen renunció a la Carta de la Organización de Estados Americanos y se ha declarado en total rebeldía ante las diferentes instancias, los convenios, los acuerdos internacionales de promoción y respeto a los derechos humanos que existen a nivel mundial. Por los muertos, por las detenciones arbitrarias, por los heridos, hubo lo que se consideró un ataque generalizado y sistemático. En breve hablamos sobre las motivaciones detrás del régimen de presentarse a la comunidad internacional como un Estado acusador, que busca con el intento de ocultar sus crímenes cuando hay informes y documentos con pruebas de su represión. Te lo contamos al regresar. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Con el agravamiento de los ataques de Israel hacia Gaza, el régimen de Nicaragua se ha dedicado a ser un férreo defensor del pueblo palestino. En nombre del país, la pareja gobernante instó a Israel a poner fin a sus acciones contra el pueblo palestino y cesar sus operaciones militares en Gaza y a respetar sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio. La dictadura afirma cínicamente que si Israel continúa con la indisposición de atender el llamado a solucionar pacíficamente el conflicto, Nicaragua adoptará todas las medidas que considere apropiadas de conformidad con el derecho internacional para garantizar el respeto a sus derechos e intereses protegidos por dicha convención, incluyendo el recurso ante la Corte Internacional de Justicia. Pero hasta el día de hoy, en el país impera con una campaña represiva masiva y violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. Y que paguen ellos como un gobierno criminal asesino, que han matado a nuestros hijos, a nuestra familia, que han torturado a nuestra gente. Héctor Mayrena cree que la razón del régimen escondida detrás de su petición a la SIC es unirse a una buena causa, pero con las intenciones de lavarse la cara ante la comunidad internacional. Además, señala que esta decisión podría provocarle a la pareja en el poder perder más credibilidad ante los gobiernos del mundo. Entonces, esto es una maniobra de la dictadura para sumarse a una causa justa, pero con la intención clara de lavarse la cara frente a la comunidad internacional. Maniobra que yo creo que está llamada a fracasar porque la credibilidad y el prestigio de la dictadura están en cero. Pues algunas consecuencias que podría tener creo que van a ser más que todo en el orden de la falta de credibilidad y de quedar en evidencia con esta acción hipócrita. Ellos perfectamente pueden hacerlo, pues porque así lo establece la legislación internacional. Sin embargo, al reconocer la jurisdicción de esta corte internacional, hay que decir que también eventualmente la misma dictadura puede ser acusada, ¿verdad? Por otros estados, por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido. Desde su experiencia como una víctima directa de las medidas represivas de los Ortega Murillo, Aide Castillo afirma que el régimen de Nicaragua es un gobierno criminal y que es un descaro de su parte acusar a otros estados de ser ejecutores de crímenes contra civiles. A nosotros se nos despojó de la nacionalidad y recurrimos a algunos países, a sus ministerios de relaciones exteriores, a sus consulados y todo. A todos les tomó por asombro y dijeron, ni siquiera sabemos cómo hay que proceder, porque esto solo sucedió cuando Hitler, y no sabemos en este contexto actual de este siglo, cómo resolver una situación de esta, porque no hay un precedente más que ese de que un régimen atente y quite la nacionalidad a sus connacionales, valga la redundancia, porque ese es un derecho humano con el que nacemos. De manera que yo creo que cualquier intento de la dictadura Ortega Murillo de personarse para acusar a otros, realmente es un descaro, es una desfachatez y da una idea de la criminalidad del adversario, el enemigo con el que el pueblo de Nicaragua está luchando. La última actualización que se tuvo de esta situación en la Corte Internacional de Justicia fue la declaración de Sudáfrica de buscar que la Corte Internacional de Justicia ordene un cese inmediato de la campaña militar lanzada por Israel en Gaza, mientras que en Nicaragua el pueblo sufre un tipo diferente de represión. La dictadura en el mando cierra ONGs, destierra a religiosos y sea dueña de la policía o cualquier otro organismo gubernamental para seguir cueste lo que cueste en el poder, controlando las armas y las instituciones del Estado. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este miércoles. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Gracias por escucharnos.